Él no es su hermano. Ella no es su mamá. Él no es su amigo. Ella no es su bolola. Ellos son observadores ciudadanos. En las próximas elecciones presidenciales, tenemos que contar los votos marcados en más de 40.000 mesas a lo largo de Chile. Y necesitamos que te organizes con tus amigos, tu familia, en tu barrio, en tu ciudad. Porque todos contamos. Chile necesita una nueva Constitución. Y queremos escribirla entre todos. Eso es una Asamblea Constituyente. www.marcatuvoto.cl Inscríbete como voluntario para ser observador ciudadano. Arriba a la derecha, marca AC. Marca tu voto. Porque todos contamos. En�ees. Cerro de la derecha.